vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de caen el día de hoy os traigo cuatro mazos que seguramente no conocías tribales indagando por las profundidades de los torneos más importantes de magic he encontrado cuatro listados de mazos de tribus que son súper queridas y típicas en magic en la historia y que ya digo seguramente nunca habéis visto estos listados y creo que os van a ser bastante útiles y os van a molar bastante así que venga vamos a por el primero de ellos y el primero de ellos es ni más ni menos que ángeles una de las tribus más queridas y más espectaculares verdad porque es como una criatura insuperable bueno pues tenemos ángeles en estándar es cierto que ya el año pasado y el año anterior hubo algún macito de ángeles por ahí pululando pero es que ahora realmente es un mazo que está funcionando bastante bien y que está dando muy buenos resultados vale ya cuando salió giada el año pasado salió ya la fuente de esperanza que es como digo dices pues la clave de esto bueno hace ya dos años de giada por 2122 vuela vigilancia cuando bueno cada otro ángel que controlas que entra bajo tu control entra con un contador más uno más uno adicional sobre él por cada otro ángel que ya controlas entonces entonces con eso ya es brutal giada pero es que además la puedes girar para dar maná o sea de segundo turno giada de cuarto turno algún otro ángel ya de coste 4 o en el cuarto turno de coste 5 etcétera etcétera además tiene buena y vigilancia puedes atacar y luego usarla para sacar maná luego en el coste 3 tenemos ángel resplandeciente una reedición de una carta muy muy buena en su momento y que ha dado mucho mucho juego yo juego en mazos de ángeles de antaño y también en mazos de ganar vidas de hecho aquí en el canal le hemos jugado bastantes veces y la han reeditado recientemente así que podemos volver a disfrutar esta excelente carta no al es un 3-3 vuela pero si ganas 5 o más vidas en un turno pues pones un ángel 4-4 con volar y vigilancia o sea pones un ángel de será en mesa además incluso ella puede ganar ese vínculo vital pagando 6 de maná que es mucho pero este mazo los junta ya vais a ver ahora que el mazo los junta por 6 gana más 2 más 2 y vínculo vital de modo que pega 5 con vínculo vital y pone el ángel de forma automática una carta excelente y le tengo muchísimo cariño más ángeles buenos pues hombre por supuesto arcángel de la ira a ver lo puedes jugar por 4 por 4 es un 3-4 vuela vínculo vital pero la gracia es y de hecho es la razón de jugar rojo y negro la gracia es pagar el estímulo rojo y negro para hacer pipiu hace pipiu hace pegatiros vale de dos puntos de daño como tiene vínculo vital esos disparos también te hacen ganar vidas así que realmente es un 3-4 pero que hace cuatro daños adicionales repartidos como quieras bueno repartidos de dos en dos como quieras entre criaturas planes walkers batallas lo que sea y eso lo hace muy muy buena de hecho es una de las cartas más jugadas de estándar porque forma parte de uno de los arquetipos más importantes no las los mazos de cinco colores de rampeo con arcángel de la ira bueno pues en este mazo va de cabeza si la puedes jugar por seis pues mejor que mejor por supuesto en ejemplar de serra una carta de la cual no debemos olvidarnos porque es un ángel pero que es que además de una ventaja de cartas brutal te permite jugar de tu cementerio permanentes de coste 3 o menos sean lo que sean incluso tierras vale y es la razón de que junto a estos ángeles llevemos por ejemplo agricultura ambiciosa es un permanente de coste 2 o menos que podemos jugar desde el cementerio y además que cuando entra en juego nos da una llanura entonces la verdad es que la carta va bastante bien porque este mazo necesita juntar esas cuatro cinco seis siete ocho tierras llanura básica vale por cierto no puedes buscarte la tierra triple que por cierto por eso por ese motivo no llevamos en este en este listado vale entonces como llevas ejemplar de serra vas a rejugar del cementerio cartas como agricultura ambiciosa pero también vas a jugar y es justo lo que iba el tema de las tierras tierras que han ido al cementerio por ejemplo eiganjo me parece una muy buena opción pues llevamos dos copias para poder jugarla como tierra o descartar la para tal y luego rejugarla si quieres incluso e incluso puedes jugar tierra todos los turnos gracias a esta y ganjo aunque sea legendaria desde el cementerio vale porque sacas maná de la primera y juegas la segunda no sé si me he explicado takeruma que va al cementerio esta tierra te la van a querer matar vuelve la puedes rejugar digamos con ejemplar de serra o sea realmente dices ah mira pues por eso llevamos también campo de ruina escaparate de la oscura vale o sea llevamos varias tierras que van a ir al cementerio y que vas a poder rejugar con ejemplar de serra a la vez que por cierto también la osificación si el rival te la llega a romper o algo por el estilo también cumpliría un poco esa función vale el siguiente ángel vamos a hablar de los ángeles primero es serafín de acero vamos a poner el coste 3 vale el serafín de acero es un ángel de coste 3 realmente es un ángel de coste 6 pero como lo puedes jugar como prototipo de coste 3 pues está genial pero lo importante de serafín de acero no es si es un 3-3 o un 5-4 realmente es prefiero por 3 un 3-3 que por 6 un 5-4 lógicamente lo bueno es su habilidad al comienzo del combate a una criatura objetivo que puede ser ella o cualquier otra le da volar vigilancia o vínculo vital así que bueno como tenemos ya criatura de coste 2 y ella misma con vínculo vital o con vigilancia o con volar o con lo que sea va a ser siempre buena pues va de lujo para un mazo de ángeles lógicamente y luego por último guardia del santuario guardia del santuario es una carta que el año pasado vio bastante juego en mazos de control porque pues porque lo hace un poco todo se protege a sí misma da ventaja de cartas es una criatura grande 5-5 huela que además pone tokens bueno es una carta que además es ángel así que de cabeza para el mazo vale diréis ah pues el mazo al final lo que ocurre lo malo que tiene es que apenas hay sinergias de ángeles bueno si tienes una bastante fuerte que es llegada o sea si que hay una sinergia de ángeles bastante fuerte y que como digo gana vidas removals lo tiene un poco todo me gusta mucho este listado y además creo que es bastante bueno para magic arena os lo recomiendo para jugar el mejor de una partida si veis que lo jugáis y os encontréis muchos mazos rápidos y agresivos quizás habría que cambiar en las coacciones vale por alguna anti criatura más alguna anti criatura es más barato por ejemplo el destrizar algo por el estilo de acuerdo pero si veis que lo jugáis y os enfrentéis a mazos mid range o de control la coacción os va a ir de lujo extremo vale suficientemente bueno como para llevarlo como os digo interactúa con criaturas y con plains walkers o sea que va de lujo es buenísimo por cierto el mazo solamente lleva seis llanuras y un pantano y esto solamente se puede poner sobre tierra básica pero bueno vas a tener tierras básicas siempre porque te las vas a buscar con el escaparte de la oscura o bueno con siete tierras básicas es suficiente para poder jugar osificación ya os lo digo yo mandar al diablo una copia adicional de mandar al diablo por tener un removal a velocidad instantáneo las agricultoras se podrían quitar las agricultoras yo creo que se podrían llegar a quitar las agricultoras si veis que hay mucho mazo agresivo os la podéis cambiar por removal pero una vez que consigáis llegar al cuarto turno y pongáis alguna que dura con vínculo vital en mesa ganéis la partida la emperatriz cerrante cuarto turno brutal vale ya sabéis la mejor carta de estándar seguramente una de las mejores cartas de los últimos años por no decir de la historia de estándar casi y bueno pensábamos que iba a haber rotación de este año de estándar en este año no lo hubo así que seguimos otro año más con la emperatriz cerrante y un par de removals masivos si lo veis ya digo este listado no es mío este listado está extraído de un torneo importante en el cual el mazo hizo un buen resultado como los otros mazos que os traigo en el día de hoy si veis que este removal es lento o que mata a vuestras criaturas o que no se adapta al metafuego de magic arena al mejor de una partida cambiadlo por algún removal instantáneo más barato de coste 1 o de coste 2 esa es mi recomendación bueno por cierto los cuatro mazos que os voy a comentar debajo del vídeo en la descripción os dejo los listados de todos ellos así que mazo de ángeles mazo que me parece muy bueno y muy divertido y recomendado yo creo que va a dar muy buenos resultados si lo probáis yo estos próximos días lo voy a estar jugando y subiré vídeo con él vale pero de momento quería comentaros el mazo por adelantado el segundo mazo que os traigo es tritones por fin tenemos merfolx en estándar y ojito que el mazo es bastante bastante bueno aún no tengo las cartas pero sí que lo he visto jugar sí que lo he visto en acción además de que como todos los listados que os traigo están extraídos de torneos importantes en los cuales han cosechado buenos resultados sé que este mazo es bueno me faltan todavía algunas de las cartas no lo puedo jugar lleva un montón de raras y míticas me falta alguna de las raras por ejemplo me falta alguna enlaza marea de tishana todavía o algún peregrinaje de raíz profunda y algún eco de las profundidades pero bueno en cuanto lo tenga también otra ya que el canal es un mazo que tiene defensa ataque exploración lo tiene todo la verdad es que me gusta muchísimo este listado vale volver un poquito así por adelantado del tema defensa defensa cuatro hacer desaparecer es un mazo azul verde vale se lo puede permitir llevar con tres no es que se lo puede permitir es que es casi como obligatorio también por cierto en el color azul está fuertísima la goleta subterránea de acuerdo por eso la jugamos de hecho en los últimos días la goleta subterránea la hemos traído aquí al canal en varios mazos una carta que está despuntando muchísimo y ya está quería hablar primero de lo que no son tritones para quitarnoslo del medio y ahora sí hablemos de tritones porque tiene un montón de sinergias de tritones y además con muy buena calidad como digo el mazo tiene mucha sinergia con exploración por eso la exploradora del cenote es una carta excelente por uno es un 1-1 o un 2-2 o sea o te da una o sea te da algo bueno siempre o ventaja de cartas porque te pone una tierra en mano o te pone un 2-2 en mesa por uno solo de mana que luego más adelante posiblemente se acabe potenciando buen comienzo para el mazo dado que podría haber fallado alguna criatura de coste 1 pero si hay una criatura de coste 1 decente para el mazo es un mazo de criaturas por tanto es un mazo que quiere curvar quiere hacer turno 1 turno 2 turno 3 jugar cosas y luego si acaso ya a partir del turno 3 o 2 incluso ya a partir de ahí quedarte enderezado para poder tirar estos a hacer desaparecer o están en la zamarea de tisana de la cual ahora hablaremos vale coste 2 el coste 2 es aún mejor que el coste 1 porque tenemos una criatura 2-3 como busca caminos de raíz profunda que ese escrutar te va a dar te va a dar mucha utilidad vale ese escrutar te va a permitir tirar tiras al cementerio para devolverlas al juego o dejar en el top del mazo o quitar del top del mazo una carta que no te interese por el tema de explorar no es que luego voy a explorar entonces la busca caminos de raíz profunda y su escrutar es genial y además es un 2-3 por 2 poco más se le puede pedir algo parecido pasa con ni cancil conductora de corrientes también es un 2-3 por 2 o sea es decir tienes varias criaturas bastante grandes por costes baratos yo creo en este mazo y eso es un plus es un extra lógicamente no porque es un mazo agresivo bueno es un mazo midrange vale porque lleva elementos de control y eso pero es un mazo que se basa en criaturas y que quiere ganar pegando con esas criaturas vale pues si exploras una tierra vale la puedes poner en juego girada directamente bueno puedes poner una tierra cualquiera si una tierra cualquiera estaba cerciorándome porque no estaba segura tú exploras una tierra y puedes poner una tierra de tu mano en juego directamente en juego vale lo cual es bastante bueno porque te puede acelerar el mana para luego potenciarte más y si no exploras tierra lo que haces es poner un contador más uno más uno a sí misma así que la sinergia empieza ya a brillar no por último de coste 2 criatura otra más destello lo cual es buenísimo esta carta es esta carta me parece que es una pasada y creo que es la mejor carta del mazo sinceramente la podría poner aquí junto a los counters junto a las cartas defensivas o lo que sea porque por 2 es un 1-1 vale pero tiene destello le da más uno más uno a tus otros tritones y además te permite sacrificar tritones para contrarrestar cosas que no sean criatura es decir las cosas más importantes que te juegan un planeswalker lo puedes contrarrestar que te juegan un remodel masivo lo puedes contrarrestar obviamente si está ya en mesa el repele maleficios la ver mejor dicho en la repele maleficios bodaliana pues ya no es tanta sorpresa pero si no está en mesa le vas a dar la sorpresa al rival y vas a poder contrarrestar es un ofuscar esto es un days vale yo creo que conviene en la medida de lo posible no forzar esos más uno más uno sino guardarla en mano para pillar por sorpresa al rival y hacer ese counter lo voy a poner aquí con el hacer desaparecer no no es broma lo voy a poner con las criaturas pero bien podríamos ponerla con el hacer desaparecer por aquí a la derecha porque esta carta me parece que es la mejor del mazo y es la que realmente va a hacer que va a reventar mesas vale o sea va a reventar rivales mejor dicho las jugadas del rival van a quedar frustradas por esta repele maleficios continuando con el coste 2 tenemos peregrinaje a raíz profunda una carta que hace un combo bastante curioso porque siempre que gires uno o más tritones vas a poner un token uno uno de tritón siempre que gires uno o más tritones que no sean token previamente vale entonces como funciona esto si yo ataco por ejemplo con cuatro criaturas que no son token pondré un único token de acuerdo en cambio si giro un tritón que no sea token pongo un token si giro otro tritón que no sea token pongo token etc etc entonces diréis bueno pues no está mal la idea si puedes girar estos tritones que hayas podido jugar en los turnos previos vas a poder poner varios tokens en el mismo turno como lo vamos a hacer y el combo viene aquí con goleta subterránea tú puedes tripular un vehículo todas las veces que quieras de acuerdo aunque lo tripules y se convierta en criatura puedes volver a tripularlo así que vas a poder por ejemplo si tienes tres tritones en mesa girar para tripular girar para tripular girar para tripular todas las veces que quieras mientras tengas tritones que no sean tokens enderezados menos mal que es que no sean tokens porque si fuese cualquier tritón este propio token podría tripular al tal y volver a poner otro sería infinito vale entonces bueno el caso es que la carta es muy buena porque te va a permitir poner todos los turnos en cuanto ataques ya pones un tritón 1-1 vale que además tiene antimaleficio que seguramente tenga más unos más unos de la repele maleficios bodaliana pero lo importante es que si tienes además la goleta tienes un pequeño combo con el cual vas a poder llenar la mesa de tritones a poquito tritones que tengas que no sean tokens una carta brutal que vamos a dejar aquí en los tritones de coste 2 aunque no sea tritón propiamente dicha crea tritones y eso es bastante bueno coste 3 en el coste 3 tenemos una de las mejores cartas de la colección una estrella multi formato como se suele decir porque se está jugando en múltiples formatos y además con bastante éxito es la enlaza María de Tisana por 3132 que tiene destello cuando entra en juego contra esta habilidad activada o disparada es decir habilidades que se activan al pagar algún tipo de coste o habilidades que se disparan al cumplir un cierto una cierta condición o requisito además si la habilidad contrarestada es de un artefacto de una criatura o de un planeswalker no se van a poder activar esas habilidades en lo venidero por ejemplo contra esta es la habilidad de una emperatriz cerrante ¿de acuerdo? pues luego no va a poder seguir activando sus habilidades o de una Liliana o de cualquier cosa ¿vale? de cualquier criatura o lo que sea la verdad es que la carta es muy buena es tritón o sea que encima para este mazo va perfecto y la vamos a disfrutar un montón en este mazo y aprovechar luego tenemos en el coste 3 también la virladora en vela cometa que no es tritón pero es el único removal que se puede permitir llevar este mazo con esa combinación de colores azul-verde el azul y el verde siempre han destacado porque suelen estar faltos de anticriaturas así que la única opción que tenemos es la virladora que no solamente es anticriaturas ¿vale? exilia o sea decir cualquier artefacto o criatura lo va a convertir en una ficha de tesoro entonces tanto tuyo como del rival si quieres ¿vale? porque es opcional puedes elegir no hacerlo obviamente con tus permanentes que no sean tierra quizás pero con tus permanentes que sean criaturas o artefactos quizás no te interese demasiado pero con los del rival sí sobre todo si la estás jugando ¿no? además tiene volar y tiene rebatir o sea la carta no es nada malo y por último en el coste 4 un tritón el más grande del mazo de coste 4 por cierto 4-4 que bueno está mal bueno está en la media pero lo importante es que siempre que explores ¿vale? va a convertirse va a poder convertirse en una copia de una criatura que ya controles lo digo por el combo que puedes hacer por ejemplo con la repele maleficios o con la busca caminos o con ni cancil pero además al comienzo del combate explora automáticamente esta criatura entonces la vas a jugar siempre obligatoriamente antes de la fase de combate no puedes jugarla después porque entonces no haría su trabajo de forma correcta bueno tierras verde azul el mazo así que llevas todas las tierras dobles verdes azules que hay en el formato y además 4 copias como tiene que ser de caverna de animas que va a hacer que tú eliges tritón te va a dar manap de cualquier color para tritones y además van a ser incontrarestables algo bastante importante tercer mazo que os traigo humanos humanos viene siendo uno de los mejores mazos de estándar desde hace ya bastantes meses pero siempre en su versión monoblanca ¿qué pasa si le metemos rojo? bueno pues si le metemos rojo lo convertimos en un mazo completamente nuevo porque aprovecha cartas de la nueva colección de las cavernas pero ya sabéis serán cartas tan buenas como son intis en escaldel sol en general os recomiendo que intentéis descartar carta pero antes de haber jugado tierra para poder jugar lo que salga del top que puede ser tierra o puede ser cualquier criatura entonces siempre te va a venir bien de segundo turno inti, tercer turno atacamos y ya empieza a funcionar y luego animpakal que funciona un poco pues como una adeline adicional ¿de acuerdo? la juegas y en cuanto ataques no tiene por qué ser atacar con ella con cualquier criatura vas a poner un gnomo 1-1 y le vas a poner un contador más 1-1 a animpakal bueno primero el contador más 1-1 y luego pones un número de gnomos igual al número de contadores que tenga animpakal o sea que cada turno que ataques animpakal se va a ir haciendo más grande y va a ir poniendo cada vez más gnomos girados y atacando esos números de artefacto que bueno no son muy útiles pero bueno ahí lo tenéis en el dibujo entonces no son muy útiles pero bueno al final son muchas criaturas atacando y al final acabas ganando gracias a ello estas son las dos nuevas cartas como digo rojas que hacen que el mazo pase a ser boros humans y una completa novedad por cierto tenemos también un nuevo removal para este mazo que va de lujo que es mandar al diablo mandar al diablo es una carta que si el rival te juega una criatura grande pues puedes utilizarla perfectamente para matársela y dirás oh pero le das dos fichas de mapa sí pero es que tú le vas a matar seguramente en este ataque o en el siguiente entonces él no va a tener tiempo de aprovechar esas mapas esos mapas realmente si es que lleva criaturas o más criaturas digamos o tiene más criaturas en mesa así que es un removal que va de lujo y luego ya el resto de cartas del mazo son viejas conocidas la propia del INE Thalia Vanguardia de las Capas de Cobre Iniciado Optimista Oficina de Alistamiento cartas que no voy a ponerme a explicar otra vez más porque hemos jugado a mazos de humanos en varias ocasiones y aún así varias de estas cartas también las hemos visto en otros tipos de mazos por cierto hay otras dos cartas nuevas que son humanos y que han salido también en las cavernas pérdidas de Ixalan y que entran de cabeza en este mazo Defensor del Cielo Interior puedes girar tres criaturas o artefactos y le pone contadores más uno más uno y adivinas y si tiene tres contadores ganan abuela y vigilancia o sea es una carta de coste uno a la cual no se le puede pedir más poder sinceramente la ponen aquí en el grupo de las cartas nuevas y luego la otra que es Kelan Viajero Osado obviamente la parte verde seguramente no la vayas a poder utilizar pero la parte derecha la parte verde la parte de aventura el conjuro verde pero la parte importante que por dos tienes una criatura dos tres es legendaria es una pequeña pega pero ya os digo que con Inti vas a poder descartarte copias de legendarias adicionales que robes y vas a poder jugar otra carta del top del mazo seguramente y cuando ataca esto da ventaja de cartas o al menos puede dar ventaja de cartas lo cual se agradece bastante por cierto el mazo lleva cuatro copias de caverna de ánimas lógicamente porque es un mazo tribal y la caverna de ánimas siempre entra en mazos tribales y además hace que así tus criaturas no puedan ser contrarrestadas bueno como todos los mazos que os traigo hoy debajo del vídeo en la descripción tenéis el listado completo y ya sé que no he explicado demasiado defensivamente tienes cuatro talias defensivamente tienes la caverna de ánimas defensivamente tienes también el mandar al diablo como removal o sea que es un mazo que tiene defensas no va totalmente a pelo y luego tiene muchísima pegada y un poquito más de defensa por cierto con la vanguardia de las capas de cobre que le da rebatir uno a tus criaturas buenas salidas de coste 1 de hecho tenemos 12 criaturas de coste 1 o sea tienes jugada casi garantizada de turno 1 de turno 2 de turno 3 mucha pegada y mucha presión desde el primer momento de cara al rival y por último os traigo un meme de no es un mazo competitivo os aviso de antemano ni siquiera es un mazo de una tribu concreta vale pero realmente es muy gracioso muy original y aquí en el canal hemos traído bastantes mazos con la temática de muros que bueno del todo no es correcto simplemente son criaturas que tienen mucha resistencia y poco ataque normalmente o que son 0-3, 0-4, 0-5 o cosas del estilo y luego lo que haces es darles la vuelta es decir que su fuerza sea igual a su resistencia o cosas por el estilo es el caso de nudo madera antigua por 4 es un 1-4 pero cada criatura que controlas que tenga más resistencia que fuerza en lugar de su fuerza asigna su resistencia como daño así que realmente al final este 1-4 realmente es un 4-4 cosa que va a pasar con múltiples criaturas de este mazo los mazos de muros siempre han sido muy graciosos y alguna vez han sido incluso mínimamente competitivos por ejemplo en formato histórico a día de hoy sigue dando un poquito de guerra o pueden funcionar no son mazos mainstream no son mazos super populares y conocidos pero aquí en el canal los hemos traído los hemos jugado alguna vez y realmente funcionan bien no son nada malos vamos a ver esta versión de estándar que yo creo que es un poquito floja pero quería traeros un cuarto mazo tribal distinto y que no fuese competitivo sino simplemente fuese meme deck for fun y con nudo madera antigua y una carta nueva que aún no tengo a todas las copias y no me quiero gastar comodines en ella porque es un mazo meme tortuga cimental por 4 es un pedazo de 0-6 pero que en tu turno hace que tus criaturas tengan la habilidad anti-maleficio y además cada criatura que controlas con resistencia mayor que la fuerza asigna su resistencia en lugar de la fuerza o sea esto es un 6-6 por 4 y ese efecto lo va a reproducir sobre el resto de tus criaturas así que con esas dos criaturas de coste 4 todo el motor del mazo ya tenemos más o menos su funcionamiento ¿cómo vamos a hacer para encontrar esas criaturas? pues mira con suplicarle al espejo tienes que negociar la carta pero automáticamente te vas a buscar una de las cartas que te dan la vuelta a la fuerza de la resistencia así que realmente llevas 4 y 3-7 y 2-9 copias de cartas que hacen que tus criaturas hagan fuerza o sea hagan daño igual a su resistencia básicamente sería un poco la idea si veis que aún así son pocas se puede meter la cuarta tortuga o se puede meter 3 o 4 suplicarle al espejo bien, entonces criaturas que funcionan como muros en este mazo primero, cortinas en cubridoras me parece que es una carta excelente y en este listado creo que se podría meter alguna copia más de cortinas en cubridoras si os gusta se podría quitar a lo mejor alguna carta de las de coste alto de las cuales ahora iremos viendo ¿vale? de removal lleva destrizar yo creo que destrizar al igual que os acabo de decir que quizás habría que meter más cortinas en cubridoras yo os diría que quizás hacen falta menos destrizar ¿por qué? porque tus criaturas ya son suficientemente defensivas como para no tener que preocuparte mucho de las criaturas pequeñas pero bueno, ahí lo tenemos lo quería comentar dado que estábamos hablando de ello siguientes muros entre comillas de borachatarra acorazado por 2 es un 0-3 pero lo importante es que da mana sí, luego además puede ganar más 3-0 pero es una de las criaturas muros que además hace que puedas jugar de tercer turno las cartas de coste 4 negociadora espabilada por 2 es un 0-2 pero ese respaldar 1 se lo puedes poner a cualquier criatura y además precisamente hace que funcione el mazo porque la criatura sobre la cual respaldas que puede ser ella o cualquier otra va a asignar fuerza igual a su resistencia o sea, esto por 2 es un 3-3 realmente si quieres o cualquiera de otra de tus criaturas esta criatura la lleva simplemente por ventaja de cartas el mazo nada más, ¿de acuerdo? al igual que golpe a la garante es defensivo el caballero del pavor de bosquemusgos por ventaja de cartas ¿vale? para tener algún motor de robo y eso se puede jugar la carta lógicamente no te va a afectar demasiado negativamente ¿no? pero sobre todo por eso ¿no? coste 3 carne de catapulta por 3 es un zombie 1-5 pero dice que al comienzo de tu turno si controlas 3 o más criaturas que tengan más resistencia que fuerza que es justo de lo que va el mazo se da la vuelta y pasa a ser un 2-6 por tanto es un 6-6 potencialmente hablando en este mazo ¿no? puedes pagar 3 girarlo y sacrificar otra criatura para que el oponente objetivo pierda una cantidad de vidas igual a la resistencia de la criatura sacrificada es decir es un 6-6 ¿de acuerdo? y luego puedes además girarlo y sacrificarlo para hacer perder 6 vidas directamente a algún rival y luego ya para completar un poquito el mazo pues tenemos remova el virtud de la perseverancia que además si la partida se alarga mucho la puedes jugar como encantamiento reanimando criaturas tuyas del cementerio y Nisa animista ascendida que bueno es un plinsworker la verdad es que es bastante poderoso que no tiene una sinergia especialmente buena con el mazo y es otra de las cartas que yo creo que podría modificarse así que bueno esta es mi propuesta de los 4 mazos que os he dejado tribales para estantar actualmente los hay mejores los hay peores seguramente el peor de todos sea este de muros pero es un memedex solamente para divertirse solamente for fun para pasar el rato de los otros mazos que os he mostrado seguramente el siguiente peor sería el de ángeles ¿de acuerdo? es una orzog midrange podríamos decirlo simplemente el mejor mazo de los 4 mazos estaría en disputa entre esa boros de humanos que yo creo que es bastante contundente porque es prácticamente un mazo de humanos con una pequeña modificación y el otro el mazo de tritones que es la novedad yo si tuviese que elegir uno de los 4 mazos para jugar competitivamente hablando seguramente me quedaría con el mazo de humanos porque es claro y directo y sobre una estrategia base que ya conocemos y ya funciona que es la de humanos y mi incógnita es el mazo de tritones aún no lo he podido jugar sí que lo he visto en acción me ha sorprendido me parece muy muy potente pero no sé si es a efectos prácticos mejor que el mazo de humanos boros que os he propuesto así que boros humans o tritones el que más os guste o el que del cual tengáis más cartas yo os recomiendo cualquiera de esos dos así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego